Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Capa. Capa. Sombrero. 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 Abuela. 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 Abuelo. 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 Sangre. 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 Casa. 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 Hueso. 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 Familia. 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 Hermano. Hermano. Madre. 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 Capa. 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 Sombrero. 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 Abuela. 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 Abuelo. 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 Casa. Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 Codo. 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 Ojo. 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 Cara. 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 Dedo. 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 Ojo. 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 Pelo. Pelo. Mano. 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 Cabeza. 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 Cerebro. Cerebro. Oreja. Oreja. Codo. Codo. Ojo. Ojo. Cara. Cara. Dedo. Dedo. Huella. Huella. Pelo. Pelo. Mano. Mano. Cabeza. Cabeza. Tacón. 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 Rodilla. 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 Labio. 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 Músculo. 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 Uña. 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 Cuello. 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 Nariz. 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 Costilla. 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 Hombro. 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 Pulgar. 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 Tacón. TACÓN RODILLA LABIO LABIO MÚSCULO MÚSCULO UÑA CUEYO NARIZ COSTILLA HOMBRO HOMBRO PULGAR PULGAR DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE LENGUA 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 DIENTE 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 HERMANA 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 ROPA 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 BOTAS 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 VESTIDO 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 BOLSO 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 pantalones 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 dedo del pie dedo del pie lengua lengua diente diente hermana hermana ropa ropa botas botas gorra gorra vestido vestido bolso bolso pantalones pantalones collar 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 anillo 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 camisa 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 cortos pantalones cortos falda 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 sueter sueter uniforme 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 billetera 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 comedor 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 bata de noche bata de noche bata de noche bata de noche collar collar anillo anillo camisa camisa pantalones cortos pantalones cortos pantalones cortos falda falda suéter suéter uniforme uniforme billetera billetera comedor 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 bata de noche bata de noche cerca 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 sala 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 pañuelo 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 acero Acera 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 Ventana 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 Giarda 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 Jogar 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 Pueblo 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 Apartamento 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 Parque 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 Cerca 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 Sala Sala Pañuelo 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 Acera 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 Ventana Ventana Cuna Acera Cora Prisca Osvi Dinos Cora Acera Cora Plata Ciudad Cora Apartamento Parque Parque Cuadrado 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 Librería 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 Supermercado 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 Edificio 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 Panadería 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 Pierna 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 Obvillo 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 melocotón 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 pie 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 cereza 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 cuadrado cuadrado librería librería supermercado supermercado edificio edificio panadería panadería pierna pierna tobillo tobillo melocotón 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 pie pie cere 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 papá papá y ciénico papá y ciénico papá y ciénico alacén alacén jalacén jelacén cales jalacén jelacén ducha 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 Cintura 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 Bañera 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 Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tuvo de lámpara 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 Jalacena. Jalacena. Ducha. Ducha. Cintura. Cintura. Bañera. Bañera. Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. 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 Garaje. 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 Tío. 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 Cocina. 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 Buzón. 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 Mejilla. 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 Escalera. 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 escalera ciego 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 reloj 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 imagen 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 puerta puerta garaje garaje tío tío cocina cocina buzón buzón mejilla escalera 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 ciego ciego loj reloj 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 imagen imajen Alfombra 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 Sofá 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 Mesa 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 Tía 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 Ceja 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 Pijama 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 Teléfono Prima 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 Tele 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 Televisión Florero 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 Alfombra Alfombra Sofá Sofá Mesa Mesa Tía Tía Ceja Ceja Pijama Pijama Teléfono Teléfono Prima Prima Televisión Televisión Florero Florero Yo 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 Pared 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 Vela Vela Silla 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 Maceta 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 Baja Atrás 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 Boca. Corazón. 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 Palillos. 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 Vaso. 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 Yo. Yo. Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. Silla. Maceta. Maceta. Atrás. Atrás. Boca. Boca. Corazón. Corazón. Palillos. Palillos. vaso vaso manta 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 cuchillo 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 servilleta 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 cinta 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 plato 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 cuchara 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 portón portón cinturón 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 Cuenco 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 Cetera 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 Manta Cuchillo Servilleta Servilleta Cinta Cinta Plato Plato Cuchara Cuchara Portón Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Cetera 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 Horno 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 Refrigerador 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 lavabo paraguas 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 papelera 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 bufanda 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 cama cama techo 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 peine 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 corbata 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 Horno. Horno. Refrigerador. Refrigerador. Lavabo. Lavabo. Paraguas. Paraguas. Papelera. Papelera. Bufanda. Bufanda. Cama. Cama. Techo. Techo. Peine. Peine. Corbata. 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 Padre. 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 Toalla. 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 Lámpara. 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 Salad. Almohada. 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 Hoja. 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 hoja estante 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 pecho 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 gabinete 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 espejo 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 la carretera la carretera la carretera la carretera padre padre toalla lámpara lámpara almohada almohada hoja 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 estante 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 pecho pecho gabinete 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 espejo 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 la carretera la carretera la carretera la carretera escala 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 Piso. Joyería. 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 Frente. 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 Jabón. 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 Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. barbilla 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 hígado 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental fruta 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 escala escala piso joyería 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 frente frente jabón 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 cepillo de dientes cepillo de dientes barbilla 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 hígado 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental fruta 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 fat y soft estómago sotano sotano manzana 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 chaqueta 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 cajón 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 cuervo 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 plátano 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 muslo 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 pulmón 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 brazo 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 estómago sótano manzana chaqueta cajón cuerpo plátano muslo pulmón pulmón brazo limón 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 fresa 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 sandía 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 repollo 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 zanahoria 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 cebolla 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 guisante 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 patata 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 comida 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 Jumpan Limón Fresa Sandía Repollo Zanahoria Cebolla Guisante Guisante Patata Comida Comida Jumpan Jumpan Pastel 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 Caramelo 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 Queso 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 Pollo Pollo Huevo 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 Leche 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 Tarta 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 Sandwich 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 Filete 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 Agua 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 Páspel Páspel Caramelo Caramelo Queso Queso Pollo Pollo Huevo Huevo Leche Leche Tarta Tarta Sandwich Sandwich Filete Filete Agua Agua Fábrica 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 Estación de Bomberos Estación de Bomberos Estación de Bomberos Estación de Bomberos Mercado 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 Tiza 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 Museo 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Restaurante 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 Calle 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 Subterraneo 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 Teatro 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 Fábrica Fábrica Estación de bomberos Estación de bomberos Estación de bomberos Mercado Mercado Tiza 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 Museo 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 Oficina postal Oficina postal T Yet Estar Restaurante restaurante tropú restaurante Teatro Semáforo 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 Hierba 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 Colina 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 Isla 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 Lago 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 Faro 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 Montaña 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 estanque arco iris arco iris semáforo hierba colina colina isla lago lago faro montaña huerta huerta estanque estanque arco iris arco iris mar 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 cielo cielo mar 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 bosque 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 colegio 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 transporte 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 mar mar cielo cielo estación estación corriente corriente túnel túnel valle valle hola hola bosque bosque colegio 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 transporte transporte avión 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 Avión. Globo. 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 Enviar. 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 Bahía. 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 Puente. 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 Nube. 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 Puerto. 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 Bote. 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 Autobús. 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 Coche. 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 Avión. 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 Globo. Globo. Enviar. 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 Bahía. Bahía. Puente. Puente. Nube Nube Puerto Puerto Bote Bote Autobús Coche Coche Helicóptero 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 Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas 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 Aeropuerto 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 playa 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 helicóptero helicóptero motocicleta motocicleta astronave astronave jugo jugo submarino submarino entrenar entrenar camión camión silla de ruedas silla de ruedas aeropuerto aeropuerto playa 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 cueva 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 Acantilado Entrada Entrada Gimnasio Biblioteca 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 Apio 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 Maiz Maiz Tepino 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 Lechuga 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 Cueva Cueva Acantilado 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 Tepino 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 Ej multiple Tepino calabaza tomate 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 uva 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 melón 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 naranja 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 pera 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 piña 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 cerveza 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 mantequilla 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 Café 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 Calabaza Calabaza Tomate Tomate Uva Uva Melón Melón Naranja Naranja Pera 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 Piña 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 Café 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 Galleta 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 Hamburguesa 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 Helado 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 Pizza 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 Ensalada 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 Sopa 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 Espaguetis 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 Té. Té. Vino. 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 Banco. 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 Galleta. Galleta. Hamburguesa. Hamburguesa. Helado. Helado. Pizza. Pizza. Ensalada. Ensalada. Sopa. Sopa. Espaguetis. Espaguetis. Té. 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 Vino. Vino. Banco. Banco. Iglesia. Iglesia Farmacia 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 Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Piscina 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 Oscilacion 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 Salon de clases 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 pizarra, iglesia, iglesia, farmacia, farmacia, grandes almacenes, grandes almacenes, oficina, oficina, estacionamiento, estacionamiento, autobús escolar, autobús escolar, piscina, piscina, oscilación, oscilación, salón de clases, salón de clases, pizarra, pizarra, libro, 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 mochila, 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 mapa, 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 casa de campo, casa de campo, casa de campo, casa de campo, estudiante, 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 profesor, 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 libro de texto, bolígrafo, 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 lápiz de color, 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 borrador, 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 Borrador. Borrador. Libro. Libro. Mochila. Mochila. Mapa. Mapa. Casa de campo. Casa de campo. Estudiante. Estudiante. Profesor. Profesor. Libro de texto. Libro de texto. Bolígrafo. Bolígrafo. Lápiz de color. Lápiz de color. Borrador. 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 Cuaderno. 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 Pintar. 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 Papel. 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 Lápiz. 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 Regla. 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 Tijeras. 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 Oso. 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 Tijeras. 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 Ciervo. Elefante. 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 Cuaderno. Cuaderno. Pintar. Pintar. Papel. Papel. Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Tijeras. Tijeras. Oso. Oso. Camello. Camello. Ciervo. Ciervo. Elefante. Elefante. Zorro. 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 Rio. 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 Jirafa. 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 Hipopótamo. 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 Canguro. 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 Leopardo. 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 León. 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 Lagartija. 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 cafetería 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 mono 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 zorro zorro río río jirafa jirafa hipopótamo hipopótamo canguro canguro leopardo leopardo león león lagartija lagartija cafetería 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 mono mono diapositiva 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 pingüino Pingüino Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Cebra 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 Toro 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 Diapositiva 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 Pingüino Pingüino Ram Camino Rhinoceronte 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 Granja. Tortuga. Tortuga. Lobo. Lobo. Cebra. Cebra. Toro. Toro. Gato. 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 Baca. Baca. Vaca. Vaca. Perro. 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 Burro. 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 Pato. 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 Granjero. 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 Rana. 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 Cabra. 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 Gallina. 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 Caballo. 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 Perro. Pato. Pato. Gato. Pato. 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 perro burro burro pato pato granjero granjero rana rana cabra cabra gallina gallina caballo caballo gatito 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 ratón 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 cerdo 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 conejo 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 oveja 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 pavo 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 murciélago murciélago cuervo 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 Aguila 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 Buo 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 Gatito Gatito Ratón Ratón Cerdo Conejo 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 Oveja Oveja Pavo Pavo Murciélago Murciélago Cuervo Cuervo Aguila 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 Buo 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 Loro 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 Cisne 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 Golondrina Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón 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 Nido 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 Paloma 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 Congelación 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 Hormiga 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 Loro Loro Gorrión Gorrión Cisne Cisne Golondrina Golondrina Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón Halcón Nido Nido Paloma Paloma Congelación Congelación Hormiga Mariposa 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 Cigarra 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 Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Mariposa Mariposa Cigarra Cigarra Libélula Libélula Volar Volar Saltamontes Saltamontes Caracol Caracol Araña Araña Sello 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 Tiburón Tiburón Tortuga Tortuga Ballena 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 Lirio 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 Pensamiento 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 rosa tulipán violeta 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 espacio 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 extraterrestre 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 ciudad cometa 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 pensamiento rosa tulipán violeta espacio extraterrestre extraterrestre astronauta astronauta cometa cometa tierra 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 júpiter 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 Marte, Mercurio, 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 Mercurio. Luna, 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 Plutón, Plutón, Plutón. Cohete, 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 Cohete. Saturno, Transbordador Espacial. Transbordador Espacial. Transbordador Espacial. Estrella. 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 Tierra. Tierra. Júpiter. Júpiter. Marte. Marte. Mercurio. Mercurio. Luna. Luna. Plutón. Putin. Plutón. Cohete. Cohete. Saturno. Saturno. Transbordador Espacial. Transbordador espacial Estrella Estrella Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 Frío 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 Guay 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 Brumoso Brumoso Caliente 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 Relámpago 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 Lluvioso 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 Dom Dom Urano Urano Clima Clima Nublado Nublado Frío Frío Guay Brumoso Brumoso Caliente Caliente Relámpago Relámpago Lluvioso Lluvioso Nevado 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 Tormentoso Tormentoso. 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 Soleado. 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 Calentar. 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 Ventoso. 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 ventoso mes 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 enero 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 febrero 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 marzo 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 abril 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 nevado nevado tormentoso tormentoso soleado calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero febrero marzo 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 abril 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 mayo 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 junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre diciembre 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 día 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 semana 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 mayo mayo junio junio julio 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 agosto agosto septiembre septiembre octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 día 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 semana 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 domingo 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 martes 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 miércoles 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 JUEVES VIERNES SABADO SABADO PRIMAVERA PRIMAVERA VERANO 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 OTOÑO OTOÑO INVIERNO INVIERNO DOMINGO DOMINGO MARTES 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 MIERCOLES MIERCOLES JUEVES JUEVES VIERNES 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 SABADO 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 PRIMAVERA 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 VERANO 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 OTOÑO 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 INVIERNO INVIERNO GAMCHO 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 FÚTBOL FÚTBOL BADMINTÓN 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 BÉISBOL BALONCESTO 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 PESCAR 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 MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS NAVEGACIÓN 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 PATINAJE 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 ESQUÍ 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 Ganso Ganso Fútbol Fútbol Badminton Badminton Béisbol Béisbol Baloncesto Baloncesto Pescar Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación Navegación Patinaje Patinaje Esquí Esquí Nadando 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 Tenis 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 Voleibol. Lucha. 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 Bloquear. 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 Muñeca. 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 Guante. 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 Rompecabezas. 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 Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. 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 Nadando. Nadando. Tenis. Tenis. Voleibol. Voleibol. Lucha. Lucha. Bloquear. Bloquear. Muñeca. Muñeca. Guante. Guante. Rompecabezas. Rompecabezas. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. Abeja. Cáscara. 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 Delfín. 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 Coro. 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 Guitarra. 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 Guitarra Jólgano 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 Triángulo 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 Trompeta 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 Violín 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 Hactriz 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 Arquitecto Cáscara Cáscara Delfín 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 Coro Coro Guitarra Guitarra Cój Jólgano Jólgano Cáscara Cáscara César Cáscara Ch 링 Como César Corda Trompeta Violín Violín Actriz Actriz Arquitecto Arquitecto Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 Compositor 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 Cocinar 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 Bailarín 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 Artista Artista Panadero Panadero Barbero Barbero Carpintero Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 Compositor Compositor Cocinar Cómico Cocinar. Bailarín. Bailarín. Dentista. 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 Primero. 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 Segundo. 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 Tercero Cuarto Cuarto Quinto 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 Todo 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Dentista Dentista Primero 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 Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto 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 Quinto Quinto Todo 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 Conductor 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 Ingeniero Ingeniero Quinto Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 Juez 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 Abogado 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 Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Bombero, bombero, pescador, pescador, tendero, tendero, juez, juez. Abogado, abogado, mago, mago, modelo, modelo, músico. Enfermera, fotógrafo. Fotógrafo, pianista. 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 Piloto. 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 Policía. 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 Cartero. 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 sondado erudito científico secretario cantante cantante sastre sastre pianista pianista piloto piloto policía policía cartero cartero soldado soldado erudito erudito científico científico secretario secretario cantante cantante sastre sastre violinista 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 formular policeman coronal Camarero Camarero Camarera 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 Obrero Obrero Negro 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 Azul 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 Marrón 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 Oro 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 Gris 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 Verde 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 Violinista Violinista Camarero Camarero Camarera Camarera Obrero 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 Azul Azul Marrón 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 Oro 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 Gris Gris Verde 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 Rosado 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 Púrpura 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 Rojo 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 blanco 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 amarillo 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 círculo 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 cono 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 cubo 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 círculo diamante 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 pirámide 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 rosado rosado púrpura púrpura rojo rojo blanco blanco amarillo amarillo círculo círculo cono cono cubo cubo diamante diamante pirámide 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 esfera 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 espiral 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 punto 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 ángulo 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 centrar 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 altura 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 profundidad 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 anchura 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 centímetro 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 metro 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 esfera esfera espiral espiral punto punto ángulo centrar centrar altura altura profundidad profundidad anchura anchura centímetro centímetro metro 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 kilómetro 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 pulgada 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 Pies 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 Novelista 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 Milla 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 Gramo 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 Kilogramo 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 onza 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 libra 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 uno 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 kilómetro kilómetro pulgada pulgada pies pies novelista novelista milla milla gramo gramo kilogramo onza 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 libra libra uno 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 dos 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 tres 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 cuatro 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 cinco 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 seis 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 ocho 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 nueve 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 diez 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 trimestre 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 cero 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 dos dos tres 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 cuatro 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 cinco cinco seis 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 ocho 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 nueve 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 diez 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 tres trimestre 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 cero 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 cien 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 mil cien 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 Diez mil. Diez mil. Hora. 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 Plata. 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 Minuto. 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 Mañana. 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 Presidente. 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 Tarde. 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 Noche. 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 Cien. Cien. Mil. Mil. Diez mil. Diez mil. Hora. Hora. Plata. Plata. Minuto. Minuto. Mañana. Mañana. Presidente. Presidente. Tarde. Tarde. Noche. Noche. Continuar. 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 Fantasma. 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 Momia. Momía 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 Unicornio 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 Vampiro 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 Bruja 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 Emoción 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 Temeroso 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 Divertido 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 Emojado 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 Continuar Continuar Fantasma Fantasma Momía Momía Unicornio Unicornio Vampiro 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 Bruja Bruja Emoción Emoción Temeroso Temeroso Divertido Divertido Enojado Enojado Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 Feliz 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 Solitario 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 Orgulloso Orgullo 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 Satisfecho Tímido 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 Alegre Alegre Encantado Encantado Decepcionado Decepcionado Furioso Furioso Feliz Feliz Solitario Solitario Orgulloso Orgulloso Triste Triste Satisfecho Satisfecho Tímido 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 Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado Preocupado Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 Subida 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 Sorprendido Sorprendido Suspicaz Suspicaz Preocupado Preocupado Descanso Descanso Llamada 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 Llevar 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 Abrazo 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 SUBIDA SUBIDA ANSIOSO 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 GATEAR GATEAR CONDUCIR 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 GOLPEAR 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 SOSTENER 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 SALTAR 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 mira 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 buscar 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 victoria 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 nadar 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 conducir conducir golpear 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 sostener sostener saltar 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 mira 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 buscar buscar nadar victoria 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 nadar 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 tomar 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 lanfar 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 toque 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 sucio 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 abierto 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 caminar 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 Lavar 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 Pelar 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 Difícil 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 Limpiar 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 Tomar Tomar Lanzar Lanzar Toque Toque Sucio Sucio Abierto Abierto Caminar Caminar Lavar Pelar Pelar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar 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 Jalar 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 Empujar 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 Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Corres 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 Rasguño 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 Ver 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 Espectáculo 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 Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner Poner Leer 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 Paseo 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 Correr Correr Rasguño 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 Ver 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 Espectáculo 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 Canta 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 Sentar 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 Dormir 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 Chasquido 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 Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño 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 Escribir 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 Ligero 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 Oscuro 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 Tranquilo Canta Canta Sentar Sentar Dormir 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 Chasquido 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 Guiño 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 Escribir Guiño Escribir Ligero 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 Oscuro 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 Tranquilo Tranquilo Ruidoso 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 nuevo antiguo antiguo agudo 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 aburrido 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 costoso 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 barato 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 fácil 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 seco 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 mojado 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 ruidoso ruidoso nuevo 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 antiguo 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 agudo agudo aburrido ob зрito aburrido costoso costoso Barato Barato Fácil Fácil Seco Seco Mojado Mojado Completo 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 Vacío 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 Rápido 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 Lento. Lento. Temprano. 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 Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Joven. 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 Viva. 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 Muerto. 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 Fuerte. 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 Completo. Completo. Vacío. Vacío. Rápido. Rápido. Lento. Lento. Temprano. Temprano. Mira alrededor. Mira alrededor. Joven. Joven. Viva. 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 Muerto. Muerto. Fuerte. Fuerte. Pobre. Rico. Rico. Pobre. 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 Débiles. 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 Dormido. 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 Despierto. 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 Enorme. 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 minúsculo 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 hermoso 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 feo 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 grande 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 rico rico pobre pobre débiles débiles dormido dormido despierto despierto enorme 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 minúsculo minúsculo hermoso hermoso fer' feo 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 grande Grande Pequeña 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 Delgado 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 Pequeño 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 Largo 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 Greso Amplio 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 estrecho 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 alto 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 bajo 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 pequeña pequeña delgado delgado pequeño pequeño largo corto 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 grueso grueso amplio amplio estrecho estrecho alto alto bajo 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 superficial 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 Escarpado 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 Tradición Patriotismo 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 Superficial Superficial Profundo Profundo Pesado Pesado Suave Suave Áspero Áspero Lejos Lejos Amable Amable Escarpado Escarpado Tradición Tradición Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Conciencia Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso Virtud Virtud Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos, 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 fatiga, 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 fatiga. Pasión, 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 pasión. Hambruna, hambruna, hambruna. Vicio, vicio. Revolución, revolución. Estímulo, estímulo. Ambición, ambición. Vanidad, vanidad. Envidia, envidia. Celos, celos. Fatiga, fatiga. Pasión, pasión. Hambruna, hambruna. Contar. 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 Hacer. 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 Oír. 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 Evolución. 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 Hipocresía. 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 Personaje. 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 Método. 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 Psicología. 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 Psicología Caballería 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 Contar Contar Hacer Hacer Oír Oír Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método Método Psicología 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 Caballería 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 Literatura Literatura C sha cuerte Littlería P � Disease Cautos Cautism A Cautism 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 Caut kamp Responsabilidad Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo 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 Conquista 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 Cerco. Visión. 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 Literatura. Literatura. Responsabilidad. Responsabilidad. Sistema. Sistema. Reto. Reto. Monotonía. Monotonía. Desgracia. Desgracia. Lujo. Lujo. Conquista. Conquista. Cerco. Cerco. Visión. Visión. Pánico. 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 Universo. Universo. Universo Universo Crítica 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 Influencia 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 Resistencia 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 Conveniente Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza 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 Compromiso 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica Crítica Influencia Influencia argumentos Resistencia Reducción Resistencia Conveniencia Conveniencia Universo Privación. Existencia. Existencia. Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. Compromiso. Prosperidad. 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 Comodidad. 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 Comodidad Sacrificio 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 Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco 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 Monopolio 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 Especies 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 Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio Sacrificio Superstición Superstición Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía Simpatía Perseverancia Perseverancia Asco 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 Monopolio Monopolio Especies 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 Humedad 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 Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución 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 Cortesía 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 Teoría 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 Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. Cortesía. Teoría. Teoría. Medio. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. 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 Defecto. 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 Política. 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 Acepto. 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 Homenaje. 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 Presunción. 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 Medio. Medio. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. Vistazo. Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. 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 Política. Política. Acepto. Acepto. Homenaje. 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 Presunción. Presunción. Hostilidad. 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 Frustración. 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 Triunfo. ¡Triumfo! 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 ¡Odio! 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 ¡Propósito! Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio Odio Propósito Propósito Fantasía Fantasía Desprecio 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 Desdén. Comentario. 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 Truco. 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 Tensión. 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 Infierno. 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 Alma. 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 Contaminación. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. 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 Aventuras. 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 Mecanismo. 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 Comentario. Comentario. Truco. Truco. Tensión. Tensión. Infierno. Infierno. Alma. Alma. Contaminación. Contaminación. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. Película. Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. 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 Ensayo. 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 Lucro. 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 Función. 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 Renacimiento. 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 Libertad. 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 Genio. 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 Vocación. 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 Sed. Sed. Sed Infancia Color Olor Ensayo Ensayo Lucro Lucro Función Función Renacimiento Renacimiento Libertad Libertad Genio Genio Vocación Vocación Sed Sed Infancia Infancia Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 CRIMEN 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 FABOR 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 DAÑAR 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 GENEROSIDAD 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 TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TRATADO 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 VENTAJA 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 ECONOMÍA ECONOMÍA VALENTÍA 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 VALOR VALOR CRIMEN CRIMEN FABOR FABOR DAÑAR 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 LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA La licenciatura Locura 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad 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 Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 La licenciatura La licenciatura Locura Locura Sobrevivir Sobrevivir Contraste Contraste Circunstancia Circunstancia Calidad Calidad Trastornado Trastornado Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Tierra Piedra 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 Derecho Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Tema Tradicional 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 Piedra Piedra Derecho Estúpido Cola Gusto Gusto Pensar Pensar Garganta Garganta Herramienta Herramienta Tema Tema Tradicional Tradicional Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Viaje 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 Violento Violento Voz 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 Querer 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 Residuos 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 Fin de semana Fin de semana Fin de semana Fin de semana Pesar 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 Tráfico Tráfico Viaje 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 Giro 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 Violento 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 Voz 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 Querer Querer Pesar Residuos 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 Fin de semana Fin de semana Fin de semana Pesar Pesar Ganar 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 Sabiduría 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 Sabio 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 deseo incorrecto 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 poder 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 accidente 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 dolor 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 adulto 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 ganar sabiduría 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 sabio sabio deseo 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 incorrecto 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 poder 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 accidente 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 dolor 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 añadir 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 adulto 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 permitir 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 solo ambulancia antepasado belleza 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca amargo 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 hervir 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 Biografía 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 Botella 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 Permitir Permitir Solo Solo Ambulancia 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 Antepasado Antepasado Ambulancia Belleza Belleza Carne de Vaca Carne de Vaca Amargo Amargo Hervir 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 Biografía 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 Botella Botella Unido 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 Acerca de Acércate Acercate Acércate Acércate Génzima 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 años años hace 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 de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo modestia 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 adelante 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 casi 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo unido 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 acerca de acerca de hace encima encima años años hace 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 de acuerdo de acuerdo de acuerdo modestia modestia de acuerdo a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo hacia r a lo largo ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO MENDIGAR MENDIGAR CREER ABBAJO 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 ADORACIÓN Adoración, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado, ya, ya. Artindicador ordinal masculino. Mendigar. Creer. Abajo. Cuenta. Cuenta. Soplo. Tablero. Tablero. Adoración. Adoración. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. 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 Construir. 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 Ocupado. 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 Cuidado. Cantidad. 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 Castillo. 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 Caridad. caridad 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 leyenda 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 comedia 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 barrera 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 fondo fondo construir construir ocupado ocupado cuidado cuidado cantidad castillo 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 caridad 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 leyenda 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 comedia comedia barrera 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 gravedad 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 milagro 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 animar 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 masticar 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 escoger 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 Occidental 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 Empleado 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 Cerrar 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 Acuñar 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 Gravedad Gravedad Siglo Siglo Milagro Milagro Animar Animar Masticar 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 Escoger Escoger Occidental 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 Acuñar. Común. 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 Horizonte. 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 Gloria. 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 Tos. 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 Espíritu. 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 País. 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 Recomendar Curso 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 Documental 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 Caos 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 Común Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos Espíritu 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 País País Recomendar 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 Curso Curso Curso. Documental. Documental. Caos. Caos. Actitud. 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 Peligroso. 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 Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Detalle. 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 Diario. 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 Gravitación. 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 Diferente. 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 Rabia. 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 Pesadilla. 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 Actitud. Actitud. Peligroso. 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 Detalle. Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla. Discutir. 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 Sueño. 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 Soltar. 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 Durante. 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 Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. 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 Durante. Durante. Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. 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 Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. 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 Excelente. Excelente. Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia Fallar 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 Famoso 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 Base 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 Herencia 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 Sensación 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 EJERCICIO EXPERIENCIA EXPERIENCIA AMPLIAR AMPLIAR HECHO HECHO FURIA FURIA FALLAR FAMOSO FAMOSO BASE BASE HERENCIA HERENCIA SENSACIÓN SENSACIÓN DESIERTO 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 SANAR 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir Salud 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 Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir 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 Salud 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 Casco 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 servicial 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 esconder 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 historia 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 agujero 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 honesto honesto sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo prisa 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 Gerir 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 Imagina 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 Casco Casco Servicial Servicial Esconder 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 Historia Historia Agujero Agujero Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Prisa Prisa Gerir 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 Imagina 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 Importante 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 Introducir 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 Inventar. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Llave. 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 Dirigir. 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 Salir. 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 Izquierda. Línea. 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 Introducir. Introducir. Inventar. Inventar. Trabajo. Trabajo. Unirse. Unirse. Llave Llave Dirigir Dirigir Salir Salir Izquierda Izquierda Línea Línea Escucha 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 Perder 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 Importar 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 Media 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 Monitor 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 Error Mezcla Mezcla Nación Necesitar 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 Vecino 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 Escucha Escucha Perder Perder Importar Importar Media 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 Monitor Monitor Error 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 Necesidad 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 Sobrino Nadie 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 Novena 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 Oficial 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 Solamente 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 Opinión. 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 Orden. 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 Propio. 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 Perfecto. 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 Periodo. 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 Sobrino. 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 Nadie. Nadie. Novela. Novela. Oficial. Oficial. Solamente. Solamente. Opinión. Opinión. Orden. 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 Período. Lugar. 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 Planta. 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 Placer. 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 Poema. 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 Polo. 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 Cortes. 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 Contaminar. 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 tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal verter 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 práctica 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 lugar 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 planta planta placer 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 cortes 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 contaminar contaminar tarjeta postal tarjeta postal vertical vertical verter 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 práctica 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 público 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 ciencia 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 oler 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 a recuperar 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 mando 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 Advertir 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 Realizar 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 Superar 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 Arrepentirse 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 Predecir 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 Público Público Ciencia Ciencia Oler Recuperar 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 Mando Mando Advertir 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 Realizar 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 Superar 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 Advertir Arrepentirse 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 molestar, evitar, evitar, abolir, abolir, revelar, revelar, persuadir, mirada, mirada, emisión, emisión, rechazar, rechazar, pasar por alto, pasar por alto, incluir, incluir, molestar, molestar, lanzamiento, 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 cura, 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 renunciar, 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 imponer, 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 apretado, 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 enércico, 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 disponer, 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 prevalecer, 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 Prevalecer. Inicial. 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 Lanzamiento. Lanzamiento. Curra. Renunciar. Renunciar. Imponer. Imponer. Apretado. Apretado. Enérgico. Enérgico. Disponer. Disponer. Dejar. Dejar. Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 Permanecer. 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 Distancia. 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 Profesión 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 Derretir Derretir Movimiento Barrio Barrio Rebosar Rebosar Proponer Recordar 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 Restringir Restringir Permanecer Permanecer Distancia 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 Profesión Profesión Permiso 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Futuro 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 Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina 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 Permiso 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar Decorar Futuro 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 Patada Patada Mucho Mucho Máquina Máquina Medicina Naturaleza 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 Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 FIEBRE FUEGO 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 FRESCO 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 REGALO 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 HABILIDAD 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 HOBBY 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 MASCOTA PERSONA PERSONA Necesario. Necesario. Fiebre. Fiebre. Fuego. Fuego. Fresco. Fresco. Regalo. Regalo. Habilidad. Habilidad. Hobby. Hobby. Quemar. 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 Efectivo. 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 Empresa. 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 Controlar. 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 Controlar Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa 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 Examen 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 Relajarse 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 Quemar Efectivo Efectivo Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente Presente Problema Problema Promesa Promesa Examen Examen Relajarse Relajarse Recuerda 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 Reparar Repar 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 Repetir 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Recuerda Recuerda Reparar Repar Repetir 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 El respeto El respeto Principal Principal Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio Anuncio Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Sagrado Resuelto Resuelto Educación 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 Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Oferta Nativo Nativo Sagrado 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 Resuelto Resuelto Educación 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 Presa 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 Crecimiento Crecimiento Justicia 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 Rutina 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 Promedio 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 Precaución 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 Temperatura 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 Noción 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 Atención 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 Modo 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 Presa 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 Crecimiento Crecimiento Justicia 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 Precaución. Temperatura. Temperatura. Noción. Noción. Atención. Atención. Modo. Modo. Gastos. 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 Dependencia. 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 Efecto. 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 Alcance. 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 Contacto. 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 Veneno. 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 Temor. Temor. Temor Controversia 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 Gobierno Gobierno Sólido 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 Gastos Gastos Dependencia Dependencia Efecto Efecto Alcance Alcance Contacto Veneno 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 Temor Temor Controversia 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 Cнал Gobierno Sólido Seguro Sal Salvar 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 Puntuación 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 Secreto 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 Frase 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 Varios 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 Compartir 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 brillar brillar sencillo sencillo seguro sal sal salvar sal puntuación puntuación secreto frase frase varios varios compartidos compartir compartir brillar brillar sencillo 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 ya que ya que ya que ya que soltero 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 inteligente 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 Resolver 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 Pronto 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 Dolorido 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 Sonar 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 Ruido 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 Yaque Yaque Soltero Soltero Resbalón Resbalón Inteligente 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 Fumar Fumar Resolver 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 Pronto 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 Tr attention Deshonor Pronto Planeta Ruido. Ruido. Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Susto. 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 Reunirse. 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 Beso. Hablar. Hablar. Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. Susto. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Rascacielos. 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 Ruidosamente. 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 Partido. Partido. Partido Partido A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces miembro 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 anual 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 origen 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 rascacielos rascacielos ruidosamente ruidosamente partido partido a menudo a menudo eterno eterno remoto remoto algunas veces algunas veces miembro miembro anual anual origen origen década 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 germen 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 Definición 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 Sur 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 Pasado 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 Precioso 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 Prosa 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 Arithmetica 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 Almirante 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 Fila 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 Década Década Germen 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 Definición 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 Sur 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 Pas Aritmética. Almirante. Almirante. Fila. Fila. Instructivo. 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 Afectar. 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 Matrimonio. 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 Joya. 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 Refugio. 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 Tumulto. 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 Biólogo. 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 Asistir. 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 Instrumento. 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 Auto. Auto . Autor. 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 Instructivo. Instructivo. Afectar. Afectar. Matrimonio. Matrimonio. Joya. Joya. Refugio. Refugio. Tumulto. Tumulto. Biólogo. 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 Asistir. Asistir. Instrumento. Instrumento. Autor. Autor. Unánime. 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 Bueno. Buen. Bueno. 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 Nutrición. 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 negrita 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 mirar 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 contemporáneo 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 armada 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 historiador 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 criatura 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 símbolo 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 unánime 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 bueno 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 nutrición nutrición negrita 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 mirar 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 unánime 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 CRIATURA SÍMBOLO FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN IMAGINACIÓN CÉLULA 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 HONESTIDAD 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 Daño Independencia 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 Rango 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 Fortuna 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 Ficción Ficción Masculino Masculino Laboratorio Laboratorio Imaginación Imaginación Célula Célula Honestidad 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 Daño 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 Independencia Independencia Rango 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 Fortuna Fortuna Basura 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 Financiar Financiar. 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 Ayuda. 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 Revisión. 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 Paso. 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 Multitud. 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 Pilcus. Proyecto. Perfecto. Proyecto. Trama Reliquia 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 Misterio 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 Basura Basura Financiar Financiar Ayuda Ayuda Revisión Revisión Paso Paso Multitud Multitud Proyecto Proyecto Trama 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 Reliquia Reliquia Misterio 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 Tendencia 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 escenario 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 mito 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 union 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 sabor 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 semilla semilla insecto 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 botón 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 совет calendario 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 campana 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 Tendencia Tendencia Escenario Escenario Mito Mito Unión Unión Sabor Sabor Semilla Semilla Insecto 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 Botón Botón Calendario Calendario Campana 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 Campeón 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 Palillo 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 Entrenador 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 Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo, campeón, campeón, palillo, palillo, entrenador, entrenador, brújula, brújula, concurso, concurso, dificultad, dificultad, electrónico, esperar, esperar, alimentar, alimentar, vuelo, vuelo, fluir, 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 tonto, congelar, 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 congelar. Amistad. 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 Ganancia Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Mitad 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 Fluir Fluir Tonto Congelar 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 Amistad 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir Reunir Guardia 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 Mitad Mitad En general General En general En general En general Invitación 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 Invitación. It. 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 Alegría. 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 Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece Sé bueno para Sé bueno para Sé bueno para Sé bueno para En general En general Invitación Invitación It It Alegría Alegría Jurado Jurado Niño Niño Reino Reino Conocimiento Conocimiento Parece Parece Sé bueno para Sé bueno para Revista 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 Gestionar 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 Casar 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 Carne 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 Memoria Océano 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 Microscopio 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 Medianoche 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 Temporada 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 Borde 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 Revista Premio Ed kitchen Ed Gab lid Coady Recomendado 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 Memoria. Memoria. Océano. Océano. Microscopio. Microscopio. Medianoche. Medianoche. Temporada. Temporada. Borde. Borde. Estadio. 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 Universidad. 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 Dieta. 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 Mente. 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 Misión. 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 Actividad. 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 Pasar. 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 Pasajero. 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 Paz. Paz. Paz Paz Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Estadio Estadio Universidad Universidad Dieta Mente Mente Misión Misión Actividad Pasar Pasar Pasajero Pasajero Paz Paz Por ciento Por ciento Foto 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 Cebo 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 Elegancia 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 El plástico El plástico El plástico El plástico El plástico El plástico Trampa TRAMPA POSIBLE POSIBLE POLVO 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 ALABANZA 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 PREPARAR PREPARAR PONERSE 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 FOTO FOTO CEBO CEBO ELEGANCIA 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 POSIBLE POSIBLE POLVO 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 ALABANZA 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 PREPARAR PREPARAR PONERSE 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 Recibir. Grabar. 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 Regreso. Grosero. Grosero. Datos. 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 Rendirse. 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 Agradecido. 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 Invernadero. 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 Fábula. 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 servicio, 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 recibir, 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 grabar, grabar, regreso, regreso, grosero, grosero, datos, datos, rendirse, agradecido, agradecido, invernadero, invernadero, fábula, fábula, servicio, servicio, soñoliento, 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 velocidad, 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 picante, 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 derramar, 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 resumen, 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 monumento, monumento 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 paja 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 máximo 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 curva 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 tramo 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 velocidad velocidad picante 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 derramar derramar resumen 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 monumento 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 paja paja curva curva máximo curva 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 tramo tramo estilo 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 exitoso 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 mentir 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 boleto 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 suspiro 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 motivo 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 hazaña 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 despertar 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 boda 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 bronce 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 Estilo Estilo Exitoso Exitoso Mentir Mentir Boleto Boleto Suspiro Suspiro Motivo Motivo Hazaña Hazaña Despertar Despertar Boda Boda Bronce Bronce Bestia 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 Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar A duda Sin lugar A duda Sin lugar A duda Ataqué 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 Morir 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 de hambre Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar 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 Objetivo 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 Brecha 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 Arruga 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 Reverencia 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 Bestia 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 Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué Ataqué Morir 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 De hambre Simbolizar 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 Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe 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 Agonía 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 Curiosidad 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 Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 Cultivo 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 Diseño 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 Perdonar 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 Surgir 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 Jefe Jefe Agonía Agonía Curiosidad 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 Interesar 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 Diablo Diablo Bárbaro Bárbaro Cultivo 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 Diseño 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 Perdonar Perdonar Surgir Surgir Caricatura 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 Mágico 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 Espada 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 Arma 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 Vehículo 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 Bomba 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 Bienestar 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 Cosas 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 Esquema 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 Pompa 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 Caricatura Caricatura Mágico Mágico Espada Espada Arma Arma Vehículo Vehículo Bomba Bomba Bienestar Bienestar Cosas Esquema Esquema Pompa Pompa Codicia 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 Desafío 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 bien 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 bendecir 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 intercambiar 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 unificar 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 explorar 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 Explorar. Explorar. Residir. 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 Reserva. 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 Corteza. 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 Codicia. Codicia. Desafío. Desafío. Piel. Piel. Bendecir. 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 Intercambiar. Intercambiar. Unificar. 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 Explorar. Explorar. Residir. Residir. Reserva. Reserva Corteza César 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 Transmitir Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 César César Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar 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 Completar 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 Impresión Impresión Creativo Creativo Póster 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 Peligro Peligro Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse De Encargarse De Encargarse De Encargarse De Héroe 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 insistir, sacudir, sacudir, destruir, destruir, documento, documento, económico, electricidad, electricidad, descolorarse, descolorarse, culpa, 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 encargarse de, encargarse de, héroe, héroe, insistir, insistir, acargarse de, encargarse de, encargarse, acargarse de, encargarse 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 de, enc